Todo su odio es más frágil que tu amor. Mientras el negocio con Maelo sigue marchando, tenemos que averiguar en qué andan los Monsalde. Y él se estaba moviendo con mucho afán, con mucha urgencia. No hay ningún problema, Nando, yo me puedo encargar de eso. Voy a averiguar en qué andan, puedo perseguirlos, puedo hacer muchas cosas. Pero con mucho cuidado, Raka. Si se entera de lo que estamos haciendo, la tregua se acaba antes de tiempo. Narciso tiene razón. Por otro lado, no podemos quedarnos quietos. Sí. Bueno, cambiando de tema, también tenemos que llamar al abogado para saber si le envió el paquete a Nadia. Cuenta con eso, Raka. El licenciado no nos va a fallar. Él sabe que respira gracias a que las dos familias se lo permitimos. Una orden para él es como si le hablara a Dios. Aún recuerdo claro el día en que te vi. Tus ojos asustados buscaron refugio en mí. Poco a poco comenzamos a sentir que la vida es una apuesta que vale la pena seguir. Ese sentimiento fue creciendo en mí. Y es que tu amor fue una sorpresa para mí. Ay, Arcángel. ¿Cómo hago para encontrarte, Arcángel? ¿Cómo? ¿Cómo? Marcela, una pregunta. Dime. ¿Cómo se llama esta agencia de modelos a la que tú y tus amigas van a llevar las fotos? Es la más conocida. Se llama Beauty Models. ¿Beauty Models? ¿No la conoces? Mira, maneja a las mujeres más importantes de todo el país. Claro que pueblo es pueblo. Y de donde tú vienes no creo que conozcan mucho de moda. Y menos de modelos. Beauty Models. Nadia, Beauty Models. Eso es. ¿Qué es eso? Ay, ay, ay. Tía. Tiene un dolor de cabeza terrible. No, no. Ya estoy un poco mejor. Ay. ¿Hay alguna noticia? No. Cada segundo que pasa es peor. Deberíamos avisarle a mi tío Frepe. No. Hugo, por Dios. Eso sería un suicidio. ¿Y entonces qué hacemos? Pues yo creo que lo más conveniente es que tú y los escoltas de mi mamá se vayan a buscarla. Sí, sí. Eso es una buena idea. La niña tiene razón. Pero ¿por cuántos días? Ay. ¿Han pensado que le van a decir a mi tío cada vez que llame a preguntar por su hija? Yo no voy a poder encontrarla solo. A ver, Hugo. Aquí nadie va a llamar a nadie. Yo sé que te cuesta trabajo, pero vamos a pensar. Pensar antes de actuar. Llamemos a mi tío Manny, que es el más comprensivo. Ningún Monsalve es comprensivo. Hugo, ¿es que tú no conoces a la familia? ¿Es que tú no conoces a la familia? Muchas gracias, hermano. No se preocupe, cuente con su propina. Gracias, diablo. ¿Qué te dijo? Habla, Narciso. Que el señor Frepe Monsalve estuvo ayer en el aeropuerto. Es una fuente de fiar. Ya nos ha ayudado antes. ¿Haciendo qué? ¿Comprando un pasaje porque sabe que le vamos a sacar los ojos cuando se acabe la tregua o qué? No exactamente, Raka. Estuvo negociando un avión pequeño, una avioneta. ¿Qué? Parece que Frepe quiere volar por lo alto, literalmente. Y no tiene nada de raro que esté llenando esa avioneta de mercancía para embarcarla. Tan abusado. Tan avión, tan vivo el primito. Va a tocar dañar el juguetico. O mejor aún, dejar que el juguetico huele y lo bajamos de las nubes bien lleno de mercancía. Lo reventamos. No, 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 no Gracias por ver el video.